Con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico en el estado de Oaxaca a través de capacitación a autoridades municipales para fortalecer y aprovechar con responsabilidad recursos de los diferentes ramos del presupuesto de egresos de la federación, este lunes 13 de noviembre se llevó a cabo la reunión de capacitación a presidentes municipales reforma la ley fiscal, donde el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, señaló que para este año los 570 municipios del estado de Oaxaca ejercerán un presupuesto de 11 mil millones de pesos. Un evento como aquí ya se ha dicho tiene el propósito de iniciar a partir de hoy un proceso de capacitación a tan solo 13 días de que la gran mayoría de las autoridades municipales del estado de Oaxaca de los 570 municipios han tomado protesta y han iniciado sus funciones, es de nuestro interés del gobierno federal, del gobierno estatal, tener este vínculo de comunicación con las nuevas autoridades municipales. ¿Qué les pedimos a ustedes, a las autoridades municipales reciénmente constituidas? Que con esa visión, con esa claridad, con este plan de rutas que tenemos a nivel nacional y estatal, estos recursos que van a recibir, casi 11 mil millones de pesos y ustedes van a ejercer de los 80 mil que precisamente se enfoquen a los temas que van a cambiar la imagen de sus municipios y que van a permitir incidir precisamente en los indicadores de marginación y pobreza. En el evento se contó con la presencia del subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, Juan Carlos Lastiri Quirós, así como de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, Rosario Robles Berlanga, quien destacó la importancia de capacitar a las autoridades municipales sobre mecanismos de recursos y financiamiento que ofrece la Banca de Desarrollo. Saludo con afecto a las diputadas aquí presentes, a los integrantes del gabinete del gobernador juez que aquí nos acompañan, a los delegados federales que aquí también están varios con los que trabajamos de manera coordinada y a los presidentes municipales y presidentas municipales que el día de hoy participan en este primer taller de capacitación, el primero de cinco que habrán de realizarse para garantizar que los recursos del ramo 33, la parte correspondiente del ramo al Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal, realmente vayan dirigidos hacia los programas y las acciones que nos permitan transformar la condición de vida de muchos oaxaqueños y muchas oaxaqueñas. Con imágenes de Joseph Ramírez para MBM Televisión, Angélica Colina.